Música Alejarnos de lo que conocemos Emprender un viaje con rumbo hacia lo desconocido Observar, escuchar, tocar Sentir experiencias nuevas cada día Descubrir lugares nuevos para nuestros sentidos Sorprendernos con situaciones que parecen demasiado simples y cotidianas Pero que a ti te hacen vibrar Perder el miedo Empezar una vida nueva Querer encajar Adaptarse de la mejor manera Y formar parte de esta comunidad Avanzar Dejar todo lo que conocíamos atrás Tener coraje para llegar al destino Y humildad cuando ya se encuentra ahí Sentirnos por momentos solos y ajenos a este lugar Pero recordar que estamos juntos en esta aventura Y que solo de esta manera lo podremos lograr Ver con nuevos ojos cada día Y aunque por momentos extrañar Saber que somos parte de un mismo territorio Y aún así sentirnos En tierra ajena Música 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 ¡Gracias!